Música Vamos a las cintas las altas Así, así, así Vamos bailando Que bonitos señores ¿Dónde están las chicas celosas? ¿Dónde están las chicas de buen sentimiento? Así como ellas ¡Uy! ¡Un nuevo amor! ¡Un nuevo amor! ¡Buena! ¡Losanos! ¡Mucho soy! Así, así ¿Cómo dice? ¡Cómo dice! ¡Eso! ¡Eso! Con la vecina tal vez con tu alma, con la tuñera tal vez con tu alma. Vamos bailando, vamos ando. Las manos arriba, los brazos arriba, solteras arriba. Es el galancito a los andes, el galón de la noche. ¿Dónde está la familia Bailón? De barrancho de dulce, de barrancho de dulce, de barrancho de dulce. ¿Por qué ando a tomar una cerveza? ¿Por qué ando a beber una cerveza? ¡Así, así, así! ¡Eso! Solo por tu culpa, porque yo estoy tomando. Solo por tu culpa, porque yo estoy tomando. Solo por quererte, solo por amarte. Solo por tu culpa, porque yo estoy tomando. ¡Vamos ahora! ¿Dónde están los cerveceros? ¡Dónde están los cheleros! ¿Están tomándolos? ¡Sigue a ser! ¡Arriba el lomo, arriba la cerveza! ¡No necesita esa amiga comida! ¡Rogerio Aydón! ¡Dorita Castillo! ¡Nos vamos a los machucos! De barrancho de dulce, de barrancho de dulce. De barrancho de dulce, de barrancho de dulce. Solo por quererte, y solo por amarte. Solo por quererte, y solo por amarte. ¡Así, así, así! ¡Eso! ¡Dónde están las solteras! ¡Solteras, arriba! ¡Solteras, arriba! ¡Solteras, arriba! ¡Oigan a nosotros, Jennifer! ¡La solterita! ¡Cómo se mueve, Dios mío! ¡Miren, adelante! ¡Solteras, arriba! ¡Uy! ¡Y duermes por tu culpa! ¡Ello estoy tomando! ¡Y solamente de tu culpa! ¡Ello estoy tomando! ¡Y solo por quererte, y solo por amarte! ¡Y borracho me encuentro! ¡Eso, arriba, arriba! ¡Así! ¡Eso! ¡Qué bonitas se haces! ¡Es un gusto tremendo! ¡Vamos con nuestra bailarina Jennifer! ¡Aquí en el escenario! ¡Vamos Jennifer! ¡Bailando así! ¡Gosando así! ¡Bailando así! ¡Eso! ¡Eso me dice! ¡Eso me chume ya! ¡Eso me dice! ¡Eso me chume ya! ¿Y por qué no te amas? ¡Eso me canto en la canquilla! ¿Y por qué no me llamo? ¡Cerveces y cerveza! ¡Eso me dice! ¡Ana! ¿Dónde están los cerveceros? ¡Arriba la cerveza! ¡Cervecitos en la canquilla! ¡Buena Mori! ¡La gente es odioso Mori! ¡La familia Mori! ¡Salud amigos! ¡Salud! 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 ¡Arriba las cervezas! ¡Arriba la chelita! ¡Salud! 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 ¡Alto! ¡Arriba! ¿Dónde está la chica, nombre Sarita? Ella es mi adoración, le diga, le quiero a tu locura Ella es mi adoración, le diga, le quiero a tu locura ¡Eso! ¡Eso! La manos arriba, los brazos arriba, solteros arriba Tengo una chiquita bonita que ha nacido Que se llama Sarita Ella es Que se llama Ana Maricero Ella es Muy pronto La familia Mori Paparillo Cupita Y vamos a bailar Vamos a gozar Una chiquita bonita Que se llama Sarita ¡Ay, Sarita, Sarita! Tengo una chiquita bonita Que se llama Sarita ¿Dónde está la chica, nombre Sarita? Ella es mi adoración, le diga, le quiero a tu locura ¡Así! 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 Y es mi adoración, le diga, le quiero a tu locura Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Arriba las cervecitas, a ver quién lo ven A la familia Mori Están tomando Saludos, amigos, saludos Chelitas arriba Cervezas arriba Chelitas arriba Así bailamos y gozamos Vamos a bailar ¡Ay, Ay, 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 Ay! Con el nacido de los Andes Para Rosita En el complejo Vamos a bailar ¡Ay, Ay, 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 Ay! Para pra ti, amor ¡Ay, Ay, Ay, Ay! Sí, sí! Para pra ti, amor ¡Ay, Ay, Ay! En los corazones que me drejam En el desamor Vamos dice Tú no sabes parar ¡Ay, Ay, 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 Ay! Para pra ti, amor Un día que se drejam Y te dice eso Y ahora Eso Yo quiero, te quiero besar, como te amaré Mi draw noche no me espera, que me sabes amar Escucha, escucha Yo quiero, te quiero besar, como te amaré Como te amaré, como te amaré Chiquito bonito La mano arriba, los grosos arriba Tú no sabes querer, tú no sabes amar, tú crees que yo me voy conformando tus besos, tú crees que me voy conformando tus cervezas. ¡Vamos, Alasito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos ahora! Tú por un día no hay cariño, ahora te lo digo, no es corazón de fibra, no es amor valido. ¡Vamos dice! Tú no sabes querer, tú no sabes amar, un día dices sí, un día dices sí. ¡Y ahora! ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Toma, toma! Tú no sabes amar chiquita Como te quiero hacer En lo que me vamos a decir Tú no sabes querer Tú no sabes saber Tú no sabes querer Tú no sabes amar Hoy me dice sí Y mañana Ya no te conozco Vamos Marremy Murito Garoán Me estás cansando Porque sin nada Por eso te quiero olvidar Te quiero no olvidar Lo mandamos todos juntos Porque te quiero Porque te amo Porque te quiero el agua Eso Eso Vamos Marrecito Pero olvidarte Pero no puedo No me voy a ser Por eso te quiero Te quiero no olvidar Te quiero no olvidar Te quiero no olvidar Vamos, vamos a comer Las chelas arriba Cervezas arriba Estamos con el galán de la noche El galancito de los andes Con el requinto de Carlitos León Ese requinto de Carlitos León que pica Vamos todos ahora Vamos, dice, vamos, dice No me estás cruzando por mi ser ¡Quien son! ¡Quien son! Papacita quiero olvidarte Pero no voy a dar ¡No, no, 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 no! Yo ya te puedo porque está duro con tu mamá ¡Eso! ¡Eso! Papacita quiero olvidarte Pero no voy a dar ¡Vamos todos ahora! ¡Quien son! Papacita quiero olvidarte ¡Vamos ahí! Papacita quiero olvidarte Todos bailando, todos gozando Gracias señores Lleguen así de los Andes Dios te excitazo Ven por el show por tu amor Porque la quiero Rogelio Bailón Porque te amo Profatora Sibursal Oye Rogelio Bailón Sonido Bailón Que si si chulito lindo Si si tu eres mi amor Que contigo me va a ser lindo Contigo me va a ser Que si si chulito lindo Si si tu eres mi amor Que contigo me va a ser lindo Contigo me va a ser Hola ¿Dónde está Marley? ¡Eh! ¡Vamos Marley! Bailando, gozando, bailando Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Cintura mami, cintura Cintura mami, cintura Cintura mami, cintura Cintura mami, 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 cintura mami El chimpote con cariño de Tomío Vanecita Los Andes Para mis grandes amigos de Trujillo La gente chimpote ¿Dónde está la gente? 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 ¡cennaro, hey! ¡Eso! ¡Vamos a hacer! Vamos Dorita Castillo Lúcete, 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 lúcete ¡Así, así, así, así! ¡Eso! ¡Mupe la cadera, mupe la cintura! mueve la cadera, mueve la cita, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve... ¡Eso sí! Oye Derry, guardas, ¿dónde están Derry? Vente por aquí hermano, ya sobre, ya sobre, vente por aquí Y al cruz Y todo con las manos arriba, ¡eh! ¡eh! Los neces arriba, ¡eh! ¡eh! Las manos arriba, ¡eh! ¡eh! ¡Eso! ¡Eso camina! Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita ¡Eso sí! Cintura, 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 cintura ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la familia Rodríguez Huaranga? Para el copito, Ian Carlos Mori ¡Vamos, vamos! Jotelozano, Juan Carillo ¡Anda, Rodríguez! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Zapateadito nomás! ¡Zapateadito nomás! ¡Zapateadito nomás! ¡Así! ¡Vamos a reunión! ¡Jara, jara, jara, jara! ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, la pasaje! ¡Ya se viene el aniversario de los bandidos de Don Glor! ¡El negrito! ¡Ahí está! ¡Vamos, la marra! ¡Muy pronto, su aniversario en la carilla del zorro! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Sí! 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 ¡Sí!